Bienvenidos al resumen semanal de la buena día. Yo soy José Luis ASDFG y en estos vídeos recapitularemos los torneos que ocurran semanalmente a lo largo del país. Para hacerlo más conciso y relevante, únicamente mostraremos los resultados de los torneos de Tier B en adelante. En esta ocasión cubriremos los torneos del 21 al 27 de octubre. Esta semana tuvimos en España dos torneos de Tier B. El sábado en Alicante tuvo lugar la Video Game Comic 2019. Con más de 70 participantes, la VGC se convirtió en el torneo más grande de la semana. El jugador alicantino Zigo Toast se llevó el torneo sin perder ni un solo set, ganando por 3-1 a Lapis en Grand Finals. En tercera posición quedó el jugador de palutena Alshua. Ya en domingo tuvimos el Smash Laforja. Este evento es el primer torneo de la historia de Tarragona que consigue alcanzar la categoría de Tier B. Con la excepción de Mark, Rewar y Mark BQ que estuvieron compitiendo en el Syndicate, gran parte de los catalanes ranqueados se desplazaron a Tarragona para competir. Una vez más, Siski se llevó el torneo con un sueldo 3-0 frente a Vilches. En tercer lugar quedó EVE tras subsetear a Miquel y Spice. Y eso es todo por hoy. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades de más en España. ¡Suscríbete al canal!